bienvenidos mis hermanos continuamos la lectura de el diálogo de santa catalina de siena y creo que los capítulos breves que vamos a escuchar el día de hoy nos ayudan a entender por qué esta obra se llama diálogo efectivamente es una conversación una conversación encendida de fuego de amor entre dios y un alma en este caso el alma de santa catalina de siena y es un diálogo en el que fluye la certeza la verdad no es un diálogo en la fantasía y precisamente esta es la seriedad y la profundidad y si se quiere el drama que está dentro de esta obra que de lo que se está hablando no es una fantasía es la realidad más profunda de cuánto nos ha amado dios y de cómo nuestra respuesta tantas veces deja tanto que desear demos gracias a dios y en su presencia continuamos esta lectura viendo cómo a medida que nos acercamos al fuego de dios ese fuego que al principio estaba como aparte y distante de nosotros se empieza a entrar en el corazón y marca verdaderamente una profunda diferencia vamos entonces con los capítulos 16 17 y 18 del diálogo de santa catalina de siena entonces aquel alma con mayor conocimiento y grandísima alegría y consuelo se levantó y se puso ante la divina majestad tanto por medio de la confianza en la divina misericordia como por el inefable amor que sentía al ver el amor y deseo que dios tenía de practicar su misericordia con los hombres aunque fuesen enemigos suyos había indicado el modo y camino a sus servidores para que pudieran forzar a su bondad a aplacar su ira se alegraba y perdía todo temor a las persecuciones del mundo viendo a dios en su favor crecía el fuego del santo deseo no satisfecha aún a pesar de todo pedía por el mundo entero con santa confianza aunque la segunda petición contenía el bien y la utilidad de los cristianos y de los infieles es decir la reforma de la santa iglesia sin embargo como él mismo se lo había pedido como hambrienta hacía extensiva al mundo entero su oración clamando dios eterno misericordia para tus ovejuelas como pastor bueno que eres no dudes en otorgar misericordia al mundo puesto que ya parece que casi no aguanta más porque parece privado totalmente de la unión en la caridad para contigo verdad eterna misericordia para con ellos pues no se aman unos a otros con amor fundado en ti capítulo 17 dios hebreo de amor por nuestra salvación encontraba modo de encender mayor amor y dolor en aquella alma de esta manera mostrándole con cuánto amor había creado al hombre le dijo no ves que todos me maltratan habiéndoles yo creado con ardoroso amor y dotado de la gracia y de otros dones casi infinitos y habiéndoselos concedido por gracia y no por obligación considera ahora hija mía como esos mismos me golpean con tantos y tan diversos pecados y especialmente con el miserable y abominable amor a sí mismos de donde nace todo mal con el amor propio han envenenado al mundo entero porque así como el amor a mí contiene en sí toda virtud nacida para ayudar al prójimo así el amor propio sensitivo contiene en sí todo mal por proceder de la soberanía como el mío procede de la caridad me parece entender que la frase correcta aunque aquí está esa traducción es por proceder de la soberbia como el mío el amor propio que dios regala procede de la caridad este mal lo cometen por medio de la criatura separados y alejados del prójimo porque ni me han amado a mí ni al prójimo que uno y otro amor se hayan estrechamente unidos entre sí por eso te dije que todo bien y todo mal son hechos por medio del prójimo como te expliqué arriba mucho me puedo quejar del hombre que no habiendo recibido de mí sino bien me devuelve odio obrando toda clase de mal te dije que con las lágrimas de mis servidores suavizaría suavizaréis mi ira y te lo vuelvo a decir vosotros mis servidores preparados y ponemos ante mí con muchas oraciones anhelantes deseos y con dolor por las ofensas que se me hacen y por la condenación de ellos así mitigaréis mi ira en el juicio divino capítulo 18 sabe que ninguno puede escapar a mis manos porque yo soy el que soy y vosotros no tenéis existencia por vosotros mismos sino que habéis sido creados por mí que soy el creador de todo lo que tiene ser excepto del pecado pues este no tiene propiamente existencia al no haber sido creado por mí el pecado no existe dentro de mí y por eso no es digno de ser amado la criatura me ofende porque ama lo que no se debe amar esto es el pecado me odia estando obligada a amarme a mí que soy sumamente bueno y le he dado el ser con tan ardiente amor no puede sin embargo apartarse de mí se haya en poder mío para justicia por sus culpas o para mí misericordia abre pues los ojos del entendimiento y mira a mi mano y verás que es cierto lo que te he dicho levantando ella la vista por obedecer al gran padre vio en su mano cerrada a todo el universo dios dijo ahora ves y sabes que ninguno de ellos me puede ser quitado porque todos se hayan aquí sea para justicia o para su misericordia y puesto que son míos y creados por mí los amo de modo indecible por ello a pesar de su maldad les haré misericordia por medio de mis servidores y cumpliré la petición que con tanto amor y dolor me has presentado tanto para destacar aquí especialmente esa unión entre la justicia y la misericordia hablar de un dios misericordioso al que sin embargo no le importa nuestro pecado es negar a dios hablar de un dios justo que sin embargo no se compadece de los pecadores es negar todo lo que dios ha hecho por nosotros justo y misericordioso y cómo se combinan se combinan cuando la justicia tiene como fruto propio la ira el castigo pero dios en su misericordia infunde en sus servidores oraciones que luego el mismo dios escucha y que mitigan su propia ira es decir el castigo que sería propio a nuestros pecados para destacar también esa diferencia tan clara entre el amor propio sensitivo y el amor propio fundado en dios el amor propio fundado en dios es la manera correcta de amarnos el amor propio sensitivo es el que brota de la soberbia y que sólo busca la propia ventaja o el propio placer dejando de lado completamente el querer de dios y por último no se nos olvide cómo el señor que inspira estos sentimientos y estos este fuego en aquellos servidores también quiere eso mismo de nosotros es decir no estamos leyendo una historia del pasado estamos leyendo una invitación que es siempre presente gracias amigos por estar aquí que dios nuestro padre siga haciendo su obra en nosotros y bendita la memoria de santa catalina de siena hasta la próxima